Bueno, yo de lo que les voy a hablar es de esto de efectos, co-efectos y suscripciones, que a lo mejor son cosas que parecerán al principio un poco extrañas, pero iremos yendo despacio para entenderlas. Yo soy Manuel Rivero, bla, bla, pero vamos a dejar esta parte porque vamos a ir por faena y luego pueden ver lo que serían las transparencias. Entonces empezamos, el contexto de lo que voy a contar es dentro de, nosotros lo que queríamos hacer era reescribir una SPA que estaba hecha para browser, estaba hecha en Javascript y la íbamos a reescribir en Cloviscript, pero al mismo tiempo queríamos que funcionara también para móviles y que funcionara offline. Entonces la otra cosa que queríamos era que ambas versiones compartieran el mayor código posible. Y ese es un poco el contexto en el que esto se va a mover. El stack que elegimos fue Cloviscript, esto no era, no teníamos motivo tampoco, era simplemente porque nos gusta y queríamos hacerlo en Cloviscript. Pero a partir de ahí usamos Reframe, que es un framework del que ahora veremos más, Reagent, que es como una interfaz así muy pequeña alrededor de React. Y trabajamos con Expo para poder tener aplicaciones tanto en iOS y Android, pero usando el mismo código. Y ahora vamos a hablar de las cosas que aprendimos. Esta probablemente es la más importante, efectos y coefectos. Para nosotros fue, nos abrió muchísimo la mente el conocer esto. Tenemos que empezar por ver un poco cómo es la arquitectura de Reframe. Esto es un dibujito así como muy simplificado. En el que lo que tiene es un flujo, una arquitectura con un flujo unidireccional. En el que cuando el usuario genera algún evento, esa vista lo transforma en un evento de dominio. Hay unos gestores de eventos que cambiarán cosas en el modelo y eso provocará que la vista se vuelva a renderizar y le presentes una nueva pantalla al usuario. Si le quitas este trocito de aquí de suscripciones, es como muy parecido a Redux. Pero realmente veremos que es mucho más. Ellos, en su ayuda, usan esta imagen para el tema de arquitectura del flujo de datos unidireccionales, el ciclo del agua. Y en una aplicación de Reframe, tú lo que tienes es que lo que está circulando todo el rato son datos. Se podría imaginar una aplicación de Reframe como un Reduce. Lo que tendrías es que en cualquier momento del tiempo, el estado de la aplicación, tú puedes coger el estado inicial que tenías y coger todos los eventos y hacer un Reduce y te llegarías a ese estado final. Y las funciones que combinan serían el conjunto entero de handlers de eventos. Esos serían los Reduces. Esto está muy bien si los historias de eventos son funciones puras. ¿Por qué? Bueno, una, porque tienes razonamiento local. Todo lo que necesitas para entender está en esa función. Todo le llega por los parámetros y no va a hacer nada en ningún otro sitio, sino va a sacar un output. Por eso mismo son muy fáciles de testear. Y una cosa que también tienes es que podrías tener la capacidad de volver a hacer un Replay de todos los eventos. Si tú almacenas los eventos, podrías, desde el estado que tú quisieras, volver a ejecutar, hacer el Replay de los eventos y llegar de nuevo al estado que quieras. Por eso está muy bien, pero los side effects son inevitables. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos side effects. Nosotros por vocabulario, para luego poder relacionarlo con efectos y coefectos, vamos a distinguir dos tipos. Un tipo van a ser lo que llamamos side causes, que serían datos que una función necesita, pero que no los recibe en la lista de argumentos. Por ejemplo, en este caso sería esta fecha, este tiempo que está cogiendo en este momento. Eso sería un side cause. Y el otro lo llamamos side effect, que es algo que la función le hace al mundo. Por ejemplo, en este caso está esperando un tiempo y está lanzando un evento. ¿Cuál es el problema que presentan? Pues hemos perdido el razonamiento local. Ahora la función está haciendo cosas a distancia, está cogiendo datos de otro sitio, está haciendo efectos en el mundo, con lo que también se hace más difícil de testear y no tenemos la posibilidad, perdemos la posibilidad de hacer ese Replay de una manera, sí, la perdemos. Entonces, ¿cómo normalmente lo arreglamos? Lo que normalmente vas a necesitar es introducir toda una serie de complejidad accidental solo para recuperar aquello. ¿Qué haces? Bueno, separas con ser, separas lo que sería el hacer el efecto en una función que luego la pasará, te ves obligado a usar test doubles, etcétera, pero, aunque vuelvas a ganar el aislamiento de tu lógica de negocio con respecto a lo que hace esos efectos, lo que es el poder hacer un Replay de los eventos, sigue perdido. Entonces, ¿qué pinta tiene esto normalmente? Toda esta complejidad accidental, bueno, eso sería lo típico que haría una inversión de dependencia. Esto es una manera de hacerlo, hay otras maneras. Pero aquí lo que estamos haciendo son, es como una, estamos haciendo una inyección de dependencia de hombre pobre usando aplicaciones parciales, ¿vale? Entonces, al final, estamos pasando la función que hace el efecto como un colaborador, aquí estamos haciendo la aplicación parcial, y bueno, ahí está separado el código que hace el efecto. Esto te llevaría a poder testear usando, en este caso, un espía, que inyectas el doble de prueba, y luego lo que compruebas es la interacción, que estás haciendo la interacción que quieres con los parámetros que sean. Si lo que tienes es una side code, es el mismo tipo de historia, pero lo que usarías es un stab en vez de un espía, ¿vale? Porque en un momento dado eso te va a volver una respuesta enlatada. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Al final, nosotros normalmente pensamos que esta es la manera de hacer las cosas, y lo hacemos también sin pensar mucho, pero estamos metiendo un montón de complejidad accidental, ¿no? Entonces, la historia de cómo es la forma de hacer las cosas, normalmente no nos planteamos si habría una manera diferente o más sencilla de hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos ahora a ver otra forma de hacerlo. Y es donde entran los efectos y co-efectos. Vamos a definir lo primero, qué sería cada uno de ellos. Los efectos son descripciones de los side effects que hace tu programa, ¿vale? Describen lo que tu programa le hace al mundo. Mientras que los co-efectos lo que hacen es trackean la psicosis de tu programa, ¿vale? Ellos lo que van a seguir es qué valores necesita tu programa coger del mundo, ¿ok? Una vez tienes eso, esto tiene un nombre, el patrón se llama efectos declarativos, también está por ahí como effects as data, efectos como datos. Lo que haces es que, lo que consigues es que los handlers de eventos vuelvan a ser funciones puras que reciben co-efectos y devuelven efectos, ¿ok? Y luego, todo lo que sea quién hace esos efectos realmente o cómo los valores que describen esos co-efectos llegan a la función. Eso no es parte de tu lógica de negocio, ¿vale? Eso lo va a hacer, pues, en algunos casos, como por ejemplo, puede ser el runtime del lenguaje, si estuvieras trabajando en él, o puede ser un framework, como en el caso de reframe. Ahora nos veremos. Hasta aquí más o menos, porque... ¿Sí? Vale. Yo les recomiendo mucho la charla esta porque él tiene más tiempo y se dedica solo a explicar esta parte, entonces está bastante chula, te explica cómo hacer este patrón en Javascript y luego al final de la charla ya hay un momento que dice deja Javascript y usa Elm y es todavía más fácil, ¿vale? Pero está bastante bien para entender el patrón. Entonces, ¿qué conseguimos? Bueno, los handlers de eventos son funciones puras de nuevo. Esto es una función pura que está recibiendo un mapa de co-efectos. Aquí estoy desestructurándolo. Y está devolviendo un mapa... Está devolviendo un mapa de... de efecto. En el que lo que describe es lo que va a pasar. Él está describiendo que la base de datos, el valor que debe haber en la base de datos es este y que debes hacer este dispatch dentro de 100 milisegundos y de este evento, ¿ok? Entonces, lo que serían los tests se vuelven muy sencillos porque los tests son de funciones puras. Lo único que haces es poner la estructura de datos que esperas, llamas la función, y si esto es igual a esto, está bien, ¿vale? Desaparecen totalmente los testables de nuestra lógica de negocio. Lo mismo pasaría con lo que serían las psychosis. Aquí vemos el timestamp que teníamos antes. Simplemente ya llega el valor ahí. Y bueno, pues tu código no sabe nada ni de stops ni de ninguna historia de esas, ¿no? Y el test se vuelve igualmente muy sencillo. Yo simplemente cuando testeo le digo, oye, el timestamp es este y en lo que quiera que pase, lo que quiera que devuelvas, tienes el timestamp. Ya está. Bueno, entonces recuperamos todo esto. Tienes el local reasoning, tienes el testeo más sencillo y vuelves a tener la capacidad de hacer replay. Lo que pasa es que para hacer el replay no solo tienes que guardar los eventos, tienes que guardar también los coefectos. Porque necesitas los valores que vienen del mundo exterior. Entonces, con esas dos cosas, sí que vuelves a tener ese replay. Esto al final lo que te queda es que toda tu lógica de negocio acaba siendo un core funcional que se alimenta de coefectos, de eventos y que se comunica hacia el exterior devolviendo efectos. ¿Ok? Vale, pero lo que queda ahora es la otra parte del puzzle. ¿Cómo hacemos realidad esos efectos? ¿Cómo llegan ahí los valores de los que describen los coefectos? Bueno, pues al final simplemente tienes un efect handler y un coefect handler. No, porque los nombres no se mataron mucho. Y la historia es que en Reframe tienes muchísimos que ya están hechos. Como por ejemplo, el que te hace la actualización de la base de datos, los que hacen dispatch de eventos, o los que leen de la base de datos, etc. Y es muy fácil hacerte los tuyos. Por ejemplo, el timestamp que vimos antes es un coefect que es casero y es muy fácil de hacer. Sería esta función. Dices la función que va a sacarte el valor y a qué nombre lo asocia y la registras en el framework. Y bueno, lo único que haces es le tienes que decir cuando registras el evento, el handler del evento, le dices que en el momento de ser llamado inyecte este coefecto. ¿Vale? Así es como llegan los valores ahí. En concreto. Pero esto es implementación. No tiene que ver con la idea en sí. Al final acabas teniendo, aparte de ese core funcional, una capa muy fina alrededor de él que es una capa imperativa. Esto tiene que ver con la idea esa de Gary Berhardt o algo así de Imperative Shell Funcional Core que sacó hace unos años. Entonces, lo que vimos antes era la arquitectura de reframe muy simplificada y realmente vemos que esta parte de aquí es bastante más rica en el sentido de que acabas teniendo todos estos efectos, eco-efectos, etc. que están metiendo valores los eco-efectos de manera síncrona, los efectos... Tú puedes hacer cosas sobre el mundo exterior o podrías inyectar de nuevo, generar un evento y volverlo a meter teniendo cadenas de eventos. Puedes hacer un montón de cosas, pero todo acaba siendo muy, muy sencillo de testear y de entender porque trabajas todo el rato con funciones puras. Entonces, lo que vimos antes de separación de consens, tener esos colaboradores que inyectabas, etc. Si tú eso lo sigues haciendo de manera consistente y sistemática, acabas en una arquitectura que podrías decir un personal adapter, una arquitectura hexagonal y esto tiene unas ciertas ventajas sobre eso. Tienes menos complejidad accidental en la lógica de negocio porque todo lo que son colaboradores, mocks, toda esa historia está fuera. Ya la fragilidad que tiene por SunAdapter normalmente es a los cambios de interfaz. Es muy chula para poder tener implementaciones diferentes, pero como cambia la interfaz del puerto te rompe la lógica de negocio. Aquí lo que se te rompería no es la lógica de negocio sino la capa de fuera, la capa imperativa. Sí usas por SunAdapter ahí, que puedes usarlo o no. Pero vaya, el tema de la plugability de poder meter diferentes implementaciones lo sigues teniendo porque solo es usar por SunAdapter en la capa imperativa. Y bueno, hasta ahí, efectos y co-efectos, más o menos ahora empiezo la segunda parte. Todo esto que estábamos hablando ahora es para el manejo del Estado, la gestión del Estado. Ahora vamos a ver otra parte que es para lo que serían queries, para lo que sería leer cosas que vas a hacer renderizadas en la pista. Entonces, suscripciones y reactividad. Vale, volvemos al modelo simplificado. Como lo que vamos a mirar es esa parte de ahí, pues nos olvidamos de esto. Tenemos este trocito que era el que era distinto de un Redux típico. ¿Vale? Las suscripciones son es un grafo de señales que, bueno, está duplicado, luego veremos por qué es eso, pero al final eso lo que está haciendo es ejecutar queries sobre el estado de la aplicación. ¿Vale? Y esas queries lo que vas a hacer es extraer datos y transformarlos para que las funciones de la vista los reciban en el estado que tú quieres. ¿Vale? en el formato que tú quieres, en la forma que tú quieres. ¿Por qué es chulo esto? Porque te vacía de lógica la vista. ¿Ok? Esto es un ejemplo muy tonto. Esto es el modelo, el app de B en reframe. Lo estoy mirando en el REPL y imagínate que tiene esto. ¿Ok? Esto es una vista típica de Reagent en la que estamos diciendo que nos suscribimos a esta suscripción. Greetings. Pero esta suscripción no es un dato directamente. Podría serlo, pero en este caso no lo es. Sino es algo que está reaccionando a los cambios en este caso en un dato. ¿Vale? Que es ese nombre. Entonces, una forma sencilla de verlo es la que usa todo el mundo es verlo como Excel. ¿Ok? Excel es como un ejemplo súper chulo de reactividad en el sentido de que cuando tú cambias, cuando tienes unas casillas que dependen de otras, cuando yo cambio esta casilla todas las otras van a cambiar. ¿Ok? O sea, un ejemplo, pues aquí sería la misma historia. Aparte de limpiar lo que serían las vistas, otra cosa que está muy chula es que mejoran la performance. Una, porque reducen los renderings, ahora explicaré cómo, y otra es porque deduplican los cálculos. normalmente no tienes algo tan sencillo como lo que enseñé o no tan sencillo como esto, pero cuando tú creas una vista, o sea, cuando cargas una vista él crea este grafo en el que estos son los datos que tú necesitas y estos son suscripciones que están usando, esta suscripción está usando este dato, esta suscripción usa esta otra suscripción y usa este dato, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay cualquier actualización del estado de la aplicación, estos primeros siempre se calculan, ¿de acuerdo? Pero, si el valor no ha cambiado, el cálculo no se propaga, ¿de acuerdo? Con lo que te ahorras renderings y por otro lado lo que tienes también es que, aquí no, porque no está muy anidado, pero normalmente tienes cosas un poco más complejas como este tipo de historia, porque a lo mejor hay cálculos que los compartes para diferentes valores que necesitas en la vista, como aquí, que hay algunos que se están reutilizando, entonces, él lo que hace es que lo deduplica, por ejemplo, este de aquí que se está usando para este cálculo, este resultado se usa para este cálculo y se usa para este. Él solo lo calcularía una vez, ¿ok? Lo que hace es ver todos los caminos y cada uno de ellos solo lo calcula una vez, con lo que también está ganando tiempo. Y al final, lo interesante de todo esto es que te estás quitando mucha complejidad de la pista, porque esto no lo tengo que implementar en el ciclo de vida de React, no tengo que saberme el ciclo de vida y cuándo se actualiza, cuándo se no sé qué, cuándo no sé cuándo. Toda la aplicación que nosotros tenemos montada no hemos usado el ciclo de React para nada. De hecho, cuando fui al otro trabajo que estaban usando Home, flipé porque no sabía nada de eso y ahí tenía que usarlo todo el rato. Entonces, interesante, por ese lado esto, la pista se queda muy simple, pero también tiene un efecto en lo que sería el estado de la aplicación, que es que no vas a tener que guardar estado derivado. No tienes que estar haciendo sincronizaciones de cosas, cuando esto se actualiza cambio esto, sino todo lo que es estado derivado sale a funciones puras que están en ese modelo de query, ¿vale? Entonces se hace más simple, se reduce el estado que necesita. Bueno, esta parte más o menos es para lo más duro. Ya está, ahora solo queda la cuesta abajo, ¿sí? Lo otro que aprendimos es esto, que realmente nos da mucho valor el modelar aplicaciones como máquinas de estado. Entonces, esta arquitectura que vimos antes, ¿no? Que es un flujo unidireccional de datos, lo que vemos al final es que es una arquitectura que está dirigida por eventos, lo que provoca que haya movimientos que haya movimientos aquí, que haya datos que cambian, etc., es que algún evento llega, ya sea porque me viene un evento de teleusuario o porque el resultado de procesar un evento anterior lanza otro evento, ¿vale? Entonces, lo que nos pasó es que, bueno, pues nos resultó como muy sencillo empezar a pensar siempre en estados, en eventos, en hacer nuestros grafiquitos, así nuestros dibujitos para ponernos de acuerdo e ir haciendo el código, ¿no? Estamos haciendo dos personas en per-programming y el perder unos 5 o 10 minutos haciendo este tipo de historias luego nos hacía mucho más fácil. Luego salieron unos artículos de Cognitec, la gente que está detrás de Clojure hablando de hacer este tipo de historias de una manera más formal, ¿no? Nosotros lo hacemos bastante informal. Bueno, al final, ¿con qué acabas? ¿Con qué? Cualquier cosa que tú hagas, cualquier diseño que tengas te pone una serie de restricciones. Esas restricciones a cómo puedes trabajar, a cómo puedes evolucionar el software pueden jugar en tu favor o pueden jugar en tu contra, ¿ok? Hay sistemas en los que tú te ves haciendo un montón de esfuerzo para mantenerte en el punto adecuado. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar contra el framework, porque tienes que trabajar contra el diseño que ya está hecho, ¿ok? Pero luego tienes sistemas en los que es distinto. El sistema en sí, el diseño en sí, te está haciendo la vida fácil. Tú tienes que trabajar duro para no hacer las cosas fáciles, ¿vale? Entonces, esto, Jeff Atwood le llamó un día pit of success, ¿no? como una fosa de éxito. Entonces, él lo que habla es que un sistema bien diseñado hace que hacer las cosas correctas sea fácil y hacer las cosas incorrectas sea molesto, aunque no imposible, siempre puedes liarla igualmente, ¿ok? Y yo creo que, mira, esta charla está muy chula, hablan de diferentes arquitecturas, habla de arquitectura hexagonal, de diferentes arquitecturas funcionales, etcétera, y de diferentes arquitecturas que son pit of success y por qué él cree que lo son, etcétera. Es de Mark Seaman, tiene más tiempo que yo para meterse en esta parte, veanla. pero yo pienso que el tener la lógica de negocio como funciones puras por testabilidad y claridad, el hecho de que todo el código que hace efecto está aislado, el poder modelar como máquinas de estado y el hecho de tener un modelo de query separado que te reduce complejidad, te quita todo lo que es estado derivado, es un diseño que es un pit of success, o por lo menos nos ha facilitado la vida muchísimo a nosotros. Y bueno, esto es un poco por si hay gente que está usando Redux, puedes tener este tipo de experiencia, no tan fácil, es un poco más rollo, pero usando Redux Saga o Redux Loop para lo que es la parte de gestión de estado y las suscripciones las puedes tener con esta librería, con Reselect, para gente que está haciendo React, por si quiere hacerse la vida más fácil. A nosotros el trabajar así, lo que nos dio sobre todo es eso, la reutilización fue brutal porque al final las vistas no tienen nada de lógica, aparte de cuando me llegue tal evento yo hago dispatch de otro evento o suscripciones. Esto es la vista en browser, esto es la misma vista para el móvil y al final es eso, no tienen lógica. Entonces, todo eso, toda esa lógica es común, la estamos testeando en Node directamente para que no haya nada enganchado y está muy bien. Luego lo otro que cambia son algunos handlers de efecto porque en lo que es la capa esa imperativa sí que hacemos por sana adapters para algunas cosas. Entonces, ahí por ejemplo es trabajando con el local storage en el browser o en React Native y al final esto es para a ver si alguien se anima a usar Cloviscript. ¿Qué no es Cloviscript? Bueno, básicamente esto. Armas elegantes, ¿ok? De unas épocas más civilizadas. Bueno, el lenguaje está muy chulo, lo que es estructuras de datos inmutables, la librería está muy bien, los tipos de referencia, aunque en Cloviscript solo tienes uno, el Atom, y luego tienes polimorfismo con diferentes maneras, con protocolos o con multimétodos, pero sin traerte toda la carga de todo el rollo de herencia, etcétera, eso no lo necesitas. Y lo otro que está muy bien es el desarrollo interactivo. Es realmente chulo el ir tocando el código y que a la vez vayas viendo cómo la aplicación va cambiando, se va actualizando, tanto, o sea, cómo interactúas desde el REPL con la aplicación, ¿no? Y cambia también tu forma de trabajar porque el tener el REPL te hace que tengas la posibilidad de poder tener ciclos de feedback todavía más rápidos que usando TDD. Entonces acabas usando una mezcla, aunque como es reframe se presta muchísimo a que es súper fácil hacer TDD de toda la lógica de negocio. Y bueno, te quita el saber de un montón de cosas de JavaScript y al final esto es simplemente decir que no es magia tampoco, ¿ok? Que hay cosas que siguen siendo difíciles, te ponen en un buen lugar de inicio, o sea, tienes esas fuerzas que te están llevando hacia que las cosas que tienes que hacer sean fáciles, pero igualmente sigues teniendo que tener buenos nombres, modelar el dominio, separar las cosas bien en espacios de nombres, etc. Esa parte no te la quita. Puedes tener problemas con esto, sobre todo en los T, que es el acoplamiento a la forma de los datos. Entonces, debes intentar que el código no sepa demasiado de cuál es la forma de tus datos. Entonces, bueno, con builders, cositas de estas puedes proteger. También otra cosa que puedes tener que es curiosa y que le pasa un poco a un problema común para todo lo que son sistemas basados en eventos es el tema de cuando tienes cascadas de eventos largas, ¿ok? Porque la lógica está en un montón de sitios y vas saltando con eventos de aquí, pasa esto, luego salto allí, pasa esto, otro, ¿vale? Al final es algo que puedes paliar un poco con tooling, este tema de Refresh que es una librería que está muy chula en la que vas viendo según va pasando vas viendo todos los datos que van fluyendo por el reframe, los eventos que van saltando, te ayuda mucho. Y luego haciendo el empaquetado por, el tema de namespaces empaquetado por features para, sabes, no hacer lo típico de eventos, todos los eventos, subs, todas las subs sino ir más por funcionalidades, ¿vale? Y bueno, esto es otra historia que no nos metemos porque básicamente que Expo va variando tan rápido que siempre va rompiéndote pero mejorará con el tiempo y como conclusión es un poco esto. Básicamente que conseguimos el propósito que teníamos que es que prácticamente todo el código fuera común para el browser y el móvil y que lo que son efectos y suscripciones te da te pone en un lugar muy bueno porque te quita un montón de complejidad accidental y para nosotros fue, nos abrió la mente, ¿no? Nosotros empezamos a hacer nuestra aplicación cuando empezamos a tener ese tipo de historias pues nos hicimos pues, que se los moques y no sé qué, no te gusta la librería pues te haces tú la tuya no sé cuándo, bueno, todas estas historias, ¿no? y de repente esto sale cuando llevamos 15 días con el proyecto vamos a mirar la versión nueva y fue como, oh, y borramos todas las librerías de Mox, borramos todos los telos y lo hicimos de nuevo y era como, pero esto es súper fácil y como no se me había ocurrido, ¿no? Y bueno, Cloviscript está la verdad que bastante chulo trabajar con él, es muy divertido y ya está, gracias. Gracias. Aplausos.